alexandertal vídeos hola qué tal cómo está el señor alexander bienvenidos a otro vídeo vamos a ver usted acá no ha recibido palo ayer bueno ayer fue un programa la supuesta licencia para hablar monte alto lo como lo queráis llamar que madre que simplemente es licencia para rajar con todos los robots que tiene alrededor ortega cano vamos a ver el vídeo cuando esta chica le dice a ortega cano o hace alusión que ortega cano nunca se debe haber casado con su madre y cuando hizo alusión al problema que tuvo que ir preso no todos conocemos ese accidente que tuvo ortega cano y le dijo que ya vais a escuchar le dijo yo yo no tomo yo no conduzco borracho yo no sé qué o sea cuidado con esta señora que hay que tenerle cuidado a la lengua esta señora vamos a ver esos vídeos inmediatamente pero también quiero comentarte que un par de cosas antes de verlo porque es que de verdad hay que decirlo hay que decirlo de que es un programa hecho desde el más rotundo odio ha acribillado a su familia la ha puesto por el piso que luego voy a hacer un también otros comentarios en otro vídeo para que éste no sea tan largo sobre gloria su tía gloria que la atendió muchas veces y ahora resulta que red que es una mala persona y un asco de personas según según esta señora entonces ahí vemos en la foto como en la carita de supuestamente de tranquilita para si vemos el rostro es bastante chulesco no como sabemos ayer por suerte gracias a dios no nombraron a gloria camila no y ella y a rocío flores porque ya estaba bueno ahora va de buena decir no la no meten más no meten más no tú lo estás haciendo porque sabes que la gente se te vino encima porque te has pasado tres pueblos de todas maneras usando la misma frase que dijo ella en su documentera el daño ya está hecho ya está hecho pues esto sí es verdad ya el daño está hecho claro tú contra tu hija no lo nunca ha visto no caer tan caerle tanto a a una hija así no bueno pero el tema es ortega cano como han hecho un montaje en vídeos cortando trozos pero hay que contextualizar las cosas han hecho ver que antonio david es un maltratador o sea lo han querido seguir ratificando pasándose por encima aún hace una un sobreseguimiento porque resulta que la triviño o treviño dice dice muy claramente que que la audiencia provincial siempre voltea la tarta o sea que está diciendo que la audiencia provincial son machistas incluso así haya mujeres es que es de locos no un momento y esta señora está cada día como peor no la verdad el treviño y no podemos aceptar lo vamos a ver el vídeo entonces de de este señorito un momento vamos a verlo ahora mismo la primera el primer corte que era mejor según rocio carrasco que su madre nunca se hubiera casado con ortega cano vamos a ver que yo pues si no si no hubiese estado en su vida dijo más cosas pero bueno esto para nosotros y yo pues si no hubiese estado su vida dijo más cosas pero bueno esto para no ponerlo todo pero dijo totalmente así que le preguntaron si no hubiera estado en su vida yo prefiero que no hubiera estado en su vida hubiera sido mejor porque porque tú querías a tu mamá para ti para tú dominarla no eres una malcriada de la vida chica de verdad todo cada día creo menos y cada día te creemos menos en que haya sido maltratada porque tiene un carácter muy fuerte no yo eso para lo puedo comer si si la persona es muy sumisa pero tú de sumisa tienes lo que tengo yo de astronauta vamos a ver el otro trocito de vídeo donde esta señora dice que ella no consume alcohol y no conduce y no tal como queriendo decir yo no soy ortega cano vamos a escucharlo yo no he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni legal y regular puede ser por la edad y regular así cogido entre comillas entre otras cosas entre otras cosas porque tampoco me dio tiempo mucho más porque con 18 años me fui de mi casa ya o sea tampoco me dio tiempo y cuando me fui de mi casa me fui con el ser y ya mi vida se sabe entera el ser que ha dicho que se apostaba a no se cuanto que en cuanto consiguiera su autoridad me ibas a dar la patada a Fidel o sea esto viene a colación porque le pusieron el vídeo donde Ortega Cano dijo que ella había sido un poquito rebelde y eso la insultó a ella de tal manera que arremetió diciendo en vez de contestar en la justa medida ah bueno yo no he sido rebelde o si he sido un poco rebelde no ella dijo yo he sido algo rebelde algo pero yo no conduzco no tomo no conduzco ni tengo actos ni cometo actos ilícitos ni cometo actos delictivos o sea delictivos una cosa es un acto ilícito pero no eres un delincuente o sea hacer un acto antijurídico no te convierte automáticamente en un delincuente entendéis o sea que esta señora arremete sin piedad y he querido hacer este vídeo para porque lo de ayer fue mucho no lo de ayer fue mucho y esta parte es dedicada digamos a esa contestación que tuvo sobre Ortega Cano no hubiera querido que nunca se casara con su madre y ella no toma ni conduce tal como diciendo que Ortega Cano condujo borracho y llevaba el coche borracho y se tuvo ese accidente y lo que pasó ya que todos sabemos porque andaba tomando o sea así eso es lo que está dejando claro esta señora y dicho sea que parece que disfrutó ayer tanto decir lo que decía lo decía todo estaba o sea cuando a ti te gusta hacer daño tú lo haces riéndote y ella estaba como en su salsa ¿no? haciendo todo eso con el montón de pelotas que tenía ahí un montón de pelotas que ya no tiene nombre eso ¿no? esto no tiene de verdad no tiene por dónde cogerse no me la pinten de buena porque no lo soporto esta señora buena persona no lo está demostrando que sea ¿vale? lo siento por los adoradores que le van a hacer una estatua y le van a ir a rezar a la señora de fucsia vale ok un beso para todos amigos lo dejo hasta aquí recuerda hacer algo bueno por alguien aunque no lo conozcas chao alexa sertán vídeos alexa sertán alexa sertán alexa sertán alexa sertán alexa sertán alexa 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 alexa